Pobre que eres tenuelo Pobre dices que te vas En un nuevo día Arrullada en el carbón Pobre dices que no aguantas más No calientas tus piernas frías Tiembla de lejos tú El teléfono me susurra tu lamento por favor Sal de la calle por hoy Medicina de algodón Pal rojo de tu mejilla Que no es vergüenza En moratón, arzón de habanera Mecla su don de pantera La reina en la noche El clamor de las aceras Cascabelera Asesinar su cadera Trata la vida de la peor de la manera Pobre que eres tenuelo Pobre dices que te vas En otro nuevo día Arrullada en el carbón Pobre dices que no aguantas manos calientas Pobre dices que te vas Rorsan de lejos de las aceras, cascabelera, hace sonar su cadera, que trata la vida de la peor de la manera. Al son de habanera, mezcla su don de pantera, la reina en la noche, el clamor de las aceras, cascabelera, hace sonar su cadera, que trata la vida de la peor de la manera. Ahí está, ya se marchó, la llave del tiempo con ella cerró, la vida que pasa y el frío que hace la calle hiriendo. Al son de habanera, mezcla su don de pantera, la reina en la noche, el clamor de las aceras. Al son de habanera, mezcla su don de pantera, la reina en la noche, la noche, la noche, la noche. Al son de habanera, mezcla su don de pantera, la reina en la noche, el clamor. La cabellera, hace sonar su cadera, que trata la vida de la peor de la manera.